Conectar con nosotros. Línea directa 4-325-101220 ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Pro Fértil Vida para nuestra tierra. Un crédito preaprobado. Agilis. El crédito que te conviene. Con Prisma Medios de Pago, tu negocio crece. Crece porque tenemos una solución para cada tipo de comercio. Crece porque podés vender con todas las tarjetas de crédito y débito. Visa, Mastercard, Cabal y más de 60 medios de pago adheridos. Crece porque vendés más y mejor. Sumate vos también en prismamediosdepago.com y hace crecer tu negocio. Prisma Medios de Pago. Número 1 en Argentina en soluciones para comercios. El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día. 3, 2, 1, Play. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar, tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale Play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar barra movistar play. Hola, soy Ebne, el asistente virtual de Banco Macro, que responde por el chat al usuario que me preguntó si podía pasarle la clave de la caja fuerte. Consulte. La respuesta es sí. Anota. No. Pregunten lo que sea. Si lo sé, respondo. Si no lo sé, aprendo. Agenden mi WhatsApp. 1-1-3-4-2-2-8-2-2-3. Macro. Cerca. Siempre. En McDonald's no tenés que hacer locuras para aprovechar más tu dinero. Todos los días tenés un Macombo diferente por solo 189 pesos. Vení a McDonald's y seguí disfrutando lo que más te gusta. Promoción válida del 10 de julio hasta el 31 de julio del 2019 en todo el local de McDonald's de la República Argentina, excepto locales de aeropuerto. Cada Macombo del día incluye papas y gaseos a mediana. No combinable ni acumulable con otros descuentos y oponaciones. Arcos dorados, Argentina, CCAQ 3061-0252-334. En el marco de las remodelaciones realizadas recientemente, el Hotel Panamericano Buenos Aires estrena una moderna marquesina y fachada para sus pisos bajos, con las que renueva su mirada a la emblemática Avenida 9 de Julio. Los tres deseos, los tres deseos. Uy, tres deseos, qué difícil. Quiero tantas cosas, el viaje, el quincho con la parri, ay, con una de esas ceraderas que sacás hielo de la puerta, la pile, con deck, con unas buenas reposeras para tomar algo ahí bien. No pidas un deseo, pedí un préstamo y hacelo realidad. Sácalo ahora online entrando a Banca Internet Provincia VIP a tasa fija en 72 meses. Sujeto a evaluación crediticia. Para más información consulta en www.bancoprovincia.com.ar o comuníquese al 0800 10 222 2776. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 33 99 92 42 10-9. Calle 7 número 726 La Plata, Provincia de Buenos Aires. Cartera de Consumo. Todas las industrias son muy diferentes. Algunas necesitan saber cómo destacarse en el mercado. Otras, saber en dónde se encuentra su flota de camiones o cómo optimizar los procesos y la cadena de valor en la producción. Sabemos que cada industria es única. Por eso desarrollamos soluciones tecnológicas para potenciar a cada una de ellas. Fibercorp Telecom. Tecnología aplicada a tu industria. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancocidad.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 19 años de compromiso. Cuatro. 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 ... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ah, no, esa era otra cosa. La de Boca era otra cosa. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo tranquilos? Bien, bien, bien. Che, el hermano de Rubio vino, ¿no? ¿Sí? ¿El hermano flaco? El Rubio. ¿Qué dimos? Che, bueno, hoy tenemos de todo para hablar y sobre todo qué pasó con los mercados, ¿no? Pero... ¿Pasó algo con los mercados? De nada, de nada. Pero antes yo quería abrir con algo que Flor y Chiarutini le vieron y les gustó, que mandé ahí en LinkedIn y mandé en algún lugar. Yo se lo mandé a algunos amigos. Yo siempre cuento en mis charlas, en mis conferencias, algo de Walt Disney que siempre me impactó, ¿no? Es decir, cada vez que le iban con un proyecto de esas cosas bizarras, ¿viste? Vamos a hacer un parque temático de Disney en Hong Kong, en Singapur, unas cosas así. Él siempre decía que... Recuerden que todo empezó con un ratoncito, ¿no? Una vez había escuchado una historia de alguien que tenía una gran cadena de supermercados que se había guardado en una caja el primer traje que él había usado cuando era pequeño almacenero, ¿no? Y le hacía recordar a los hijos, che, todo empezó acá. Y justo me pasó algo en el fin de semana que también motivó eso. Me voy a Córdoba, nosotros... El viejo... Mi papá falleció hace dos años y pico y con mis hermanos, los tres hermanos restantes, somos cuatro, decidimos que la traición iba a ser que cada dos de agosto, el día del cumpleaños de mi papá, íbamos a ir a comer juntos, a elegir el mejor vino, digamos, a homenajearlo desde otro lugar, ¿no? Y bueno, cumplimos, el primer año lo hicimos en el centro, me tocó ser local, el segundo año tocó en Adrogué y el tercer año lo tocaba en Córdoba porque mi hermano le laburó allá, digamos, bueno, un poquito caro, no salió la comida, pero bueno, nos fuimos tres días los hermanos a compartir. Y justo uno de ellos, Cristian, había estado la semana anterior en Mar del Plata, en la casa de un primo, mi primo Héctor, que es el padre de Jeremías Cajiano para los que están en el fútbol, era un jugador, era un 9 que jugaba en Independiente, que jugaba en Huracán del Tercerrollo, Cajiano, sí, bueno, ese es primo mío, que su hermano, Diego, trabajó muchos años aquí en la radio, cuando yo tenía Radio Splendid y todo eso, y ahora, Rubio, vos que sos un tipo cibarista, es el gerente, pero vos te va a gustar esto, es el gerente general de Tanta, que es uno de los dos restaurantes de Gastón Acurio, en la Argentina, uno es Lamar, y el otro que está allá en Palermo, y el otro es Tanta, el que está acá. Tanta está en Paraguay y Esmeralda. Claro, exactamente. La esquina de Marcelote. Marcelote. Marcelote y Esmeralda, que es en el WeWork. Pero es Paraguay, no es Paraguay. Bueno, Paraguay, puede ser Paraguay. Es la esquina que tiene comida fusión, está dentro de un edificio... En el edificio WeWork. Bueno, ahí el gerente general de ahí es mi primo Diego, y Nati es la otra de las hijas. Lo ha recomendado Maglione. Lo ha recomendado Maglione. Entonces, Héctor, mi primo allá en Mar del Plata, le contó a mi hermano, me dice, vos sabés que Héctor es hijo de mi tía María, que ya falleció, que era la hermana mayor de mis padres, que fue la única que nació en Italia, en Sicilia, en Mirabella y en Bácara, que es donde mis abuelos, eran de donde eran mis abuelos. La historia de mis abuelos es muy grosa, pero muy grosa, se la voy a contar cortita, y es impresionante. Mi abuelo tenía 23 años cuando nació mi abuela, que era vecina. Una vecina, tuvo una hija, y mi abuelo dijo, la voy a esperar y me voy a casar con ella. 23 a 0 iban. Se casaron. ¿No? Y tuvieron como 11, lo que sea, los 15, digamos, pero impresionante. La vecina dijo, yo la voy a esperar y me voy a casar con ella. A una bebé, y se casaron y tuvieron como 11 hijos. Mi viejo era el anteúltimo. Y entonces, el anteúltimo y el último que quedó, ya aparecieron todos. El último que resistió, el resistiré, que le gusta a Rubio, cuando era runner. ¡Ese rato! Ese fue mi viejo. Bueno, y parece, según me dijo mi primo Héctor allá, que mi abuelo y mi abuela vinieron con mi tía María, que era la mamá de Héctor, digamos, y lo único que trajeron era un hacha, que es lo que tenía mi abuelo, y que dijo, bueno, imagino, no sé, estoy pensando, allá voy a tener que ir a laburar, por lo menos tengo el hacha. O sea, son esas cosas que él vino de la guerra, ¿no? Y de pronto yo tenía al viejo, que mi papá que había puesto en el límite había colgado un hachi, no sabíamos de qué era, hasta que nos enteramos la semana pasada. Y justo ese hacha la tiene mi hermano allá en Córdoba, por lo cual, ahí armé una pequeña historia en LinkedIn, y que después la trasladé a los amigos y todo eso, de relacionar aquella historia de Walt Disney, ¿no? con el ratoncito, con esta del hacha, justo me escribía una prima mía y me dice, che, estoy buscando mi hacha, y bueno, el Carutini justo dijo lo mismo, bueno, ¿cuál es tu hacha? No, yo no tengo tanta historia familiar, tengo unos retazos mínimos, pero mi hacha personal fue una Remington de esas antiguas 88 que pesaban 754 kilos cada una de las teclas cada vez que vos querías poner una letra. Y con eso empecé a hacer algunas cositas para escritura cuando tenía unos 13 años, con cosas muy, muy mínimas y cuando empecé a trabajar en periodismo zonal, apenas terminé la secundaria, entré a trabajar en una letra que se llamaba La Redista de Martínez, que manejaba un viejo actor que se llamaba Abel Saezbur, que estaba casado con una de las hijas de Luis Andrini. Bueno, simple y sencillamente empecé de a poquito con él a hacer algunas cosas, pegar un título, escribir un epígrafe, y me acuerdo que hice mi primera nota firmada y con eso acá estoy. Flor, yo me quedé pensando a ver cuál es mi hacha, digamos, cuando leía también lo que vos posteaste, pensaba en esto de afilar el hacha, como dice Steven Cobay, pero me quedé pensando, es como, se me vienen como varias hachas de los distintos momentos, pero cuando vos, cuando leí lo tuyo me quedé pensando como en el hacha familiar, ahí es muy complejo, entonces digo, mejor voy a verla personal, pero todavía no me surge así. José, a mí primero tu relato me trajo una historia que no fue una historia, fue algo que viví personalmente, yo, mi padre es español, era español, el último de entre 10 hermanos, y un día fuimos a una, de una de estas reuniones de las comunidades españolas, y había una persona muy subida a su prosapia, y le dijo que esta persona era de muy buena cuna, y mi papá le dijo, le contestó, mi papá muy llano, le dijo, sí, sí, nosotros también, entonces esta mujer, ah, ustedes son de muy buena cuna, imagínese, éramos 10, y yo era el último, y todos usamos la misma, esto dicho, por un andaluz, te podrás imaginar las carcajadas que surgieron, pero siempre me viene esa memoria de decir, era tan buena la cuna que éramos 10, y yo fui el último, y usamos toda la misma, y me resultó maravilloso. Yo rechacé todo el tema de historia, porque yo, ellas historias viejas de inmigrantes, y la verdad que mis familias no se contaban, como mi mamá era criolla, pero con, yo tenía, la abuela de mi mamá fue Príncipe Comechingona, Príncipe Comechingona, que se casó, medio por obligación, con un antepasado del presidente Carlos Pellegrini, era esposa no reconocida, porque en realidad fingieron un casamiento para poder tener unos campos en esa zona, pero son cosas que venían de historias ahí muy lejos, no tengo de mi abuelo nada, por ejemplo, sé que mi abuelo era un tipo que traía verduras, frutas del delta para San Nicolás, y de ahí las bajaban en tren para Buenos Aires, cuando ya la zona norte de Martínez, San Isidro, que era la proveedora de verduras de la ciudad de Buenos Aires, ya no alcanzaba porque se empezaba lentamente a poblar, pero digo, no tengo la vitología, y cuando Claudio cuenta sus historias, me da un cariño muy grande porque digo, con mis 56 años he aprendido que es importante tener esas historias, las raíces hacen fuerte al árbol. Yo tengo, ahora retomando el tema del hacha, yo tengo por costumbre cada vez que comienza a funcionar una máquina nueva en la empresa, el primer tramito que se produjo en perfectas condiciones lo guardo. tengo tornillitos, tengo pedacitos de chapa, pedacitos de perfil, tengo un 30 centímetros, 20 centímetros, están ahí. Algún día a alguien le voy a decir que esa fue mi hacha. me hiciste acordar, yo hice el viaje de mis raíces, mi país español de Galicia y después toda la familia de mi mamá son vascos, pelearon en la guerra, unos eran franquistas y otros republicanos, y yo tuve la oportunidad de hacer todo el viaje por la costa que fueron como 25 días. Maravilloso, maravilloso. Y a los tres meses de eso yo cambié, a ver, Mindfully o toda la actividad a la que me dedico hoy fue tres meses después de ese viaje. No sé si está relacionado, pero fue un replanteo, fue una conexión, como un renacer, pero honrando... Es casi un camino de Santiago el que hiciste. Es que entender las raíces es saber que uno no es generación espontánea. Tenemos la idea de la generación espontánea. Yo me hice solo, no, flaco, vos sos hijo de una historia. Sos hijo de una historia. Donde vos tuviste mucho que ser tuyo, pero muchas cosas vinieron de tus viejos, vinieron de tus abuelos, vinieron de la cultura que vos mamaste sin darte cuenta en tu casa, con la teta, con la comida de los domingos, pero no la das... No, yo me hice solo, yo, ¿querés esta carrera, creés este nombre, creés este...? No, no, no. No, bajo ningún punto de vista. Los orígenes están. Está bueno acordarse, ¿no? Yo me acuerdo de mi abuelo, no me acuerdo, de mi abuelo Robito, que fue el del hacha, pero sí me acuerdo que mi viejo me decía que él trabajaba en la casa y estaba siempre transpirado, porque, digamos, trabajaba con el hacha, casualmente, ¿no? y entonces se trabajaba en un horno, ¿viste? Y que cada vez que yo venía, como fui el primer nieto, cada vez que venía se bañaba para tenerme a mí, ¿no? De mi abuela, la madre de mi papá, yo me acordaba una cosa, era una familia muy, pero muy humilde, muy humilde, hasta el punto de que no había papel higiénico y había papel crónica, digamos, ¿no? O sea, muy humilde, pero cada vez que yo iba, como me gustaba la Seven Up, me compraba una botella de Seven Up, ¿no? De la abuela de mi mamá, tremenda, mi abuela María, era genial porque lo que hacía con todos los nietos es, iba el día anterior y su regalo, se quedaba dormido en la casa, su regalo era preparar el desayuno, entonces el desayuno de la abuela era el legal, nos quedó el legal, porque un día fue muy divertido, en un cumpleaños mío que cumplía 15, 15, 14, algo así, que estaba obviamente deseando y esperando los regalos, y el día anterior, el 18 de noviembre, porque estoy bañando, le digo, mamá, ¿me traes un calzoncillo? Me dice, no, no tenés más, están todos sucios, yo, ¿qué es? Están para lavar, y yo, en esta casa, nadie la va a las cosas, empecé a los gritos, ¿no? Me agarró la talada. Y el abuela escuchó y llamó a todos los parientes y todos me regalaron un calzoncillo el otro día. Con lo cual, yo abría todos los paquetes esperando el regalo, me regalaron 45 calzoncillos, y yo estaba puteando. Ahora descubrimos de dónde le daste la inventiva de los regalos. Tu inventiva de los regalos como la sube que me regalaste a mí. Mi mamá, mi mamá no comía batata. Sí. Yo, un día, al fin y al cabo, me cansé de eso, y digo, mamá, contá, ¿por qué no comes batata? Y se me contó algo de mi abuela, de mi mamá, que no es un orgullo. Cuando nosotros éramos siete hermanos, me dice mi mamá, y cuando, siempre tuvimos hambre. Entonces, se peleaba la gente por la comida. Los dos hermanos mayores un día se pelearon por naranjas, y mi abuela fue, consiguió una bolsa de naranja, los sentó, y los hizo comerse media bolsa de naranja cada uno. Obviamente, ninguno de los dos comió nunca más naranja. Lo mismo ocurrió con otros dos. Los otros dos se pelearon una vez por pan. Fue mi abuela, compró 10 kilos de pan, los sentó y les hizo comer 5 kilos de pan a cada uno. Y en el caso de mi mamá, se peleó con su hermana por el tema de la batata. Y mi abuela fue y decidió hacerse, hacer como 10 kilos de batata y hacerle batata hervida y frita para que se la comiera. Ahora, ¿qué pasó? Tenía dos primos, Gabriel y Sergi, Gabriel y Pocho, que un día se pelearon por unas milanesas. Entonces, dijeron las tías, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerle lo mismo que hacía la abuela. Compraron como 7 kilos de milanesa, hicieron la milanesa, hicieron como 5 kilos de papa y los pusieron a Pocho y a Gabriel a comer. Pocho y Gabriel eran dos alambres. Se borfaron las 7 cosas, se borraban y comieron una docena de huevos fritos y no paraban. Así que, sirvió por una generación de esa forma. La segunda generación ya no sirvió. Que no lo pongan a prueba con vos, Charu. No, conmigo no. No, conmigo tuvo la prueba del arroz. Un día, mi vieja, un dos domingos yo quería hacer arroz con pollo y un domingo no quise comerlo. Entonces, a la noche que ya íbamos a comer pizza, mi mamá compra una pizza, le da la primera dejo pizza, come pizza, y a mí me pone el arroz del mediodía. Le dije, no, tres días me puso el arroz. Y ya el tercer día eran rocas. Por lo menos es el arroz nuevo, eso no se puede maticar. Mi viejo me traía la comida por escondida. Escondida. Qué vay. De reír. Bueno, esto es por el carabina, es raro. Claro, empezamos en el recuerdo. Podemos hacer todo el recuerdo. Hoy tenemos radiografía, hoy tenemos el programa de los número uno. En un rato viene José María Sánchez, de Mediodaluna del Abuelo. En un rato viene Víctor García Rosas, el número uno de Foschipil. En un rato... Incha River. Incha River, sí, sí, Incha River. En un rato viene Luis Rey, Incha Estudiantes, el número uno de Fischer Blank. Y va a venir una artista colombiana, creo, recién estuvimos hablando y creo que viene, una artista colombiana que hizo una colección muy interesante vinculada con el fútbol. ¿Vieron esas camisetas que los jugadores usan cuando hacen un gol y tienen alguna inscripción? Bueno, ella, su arte es replicar esa camiseta con la, en la contraetiqueta, poner la historia. y tiene una colección de once camisetas, la va a exponer a partir del viernes acá en San Telmo y justo recién la acabo de conocer y tal vez la tentamos a que venga para que cuente un arte diferente, ¿no? Vende remeras con la, en la contraetiqueta, la historia de lo que pasó con Cristiano Ronaldo cuando hizo tal cosa, ¿no? Así que está muy bueno, es un arte distinto, es un arte diferente, cada día se nota más como el arte va buscando alternativas no tradicionales, ¿no? Es decir, yo lo tengo acá en mis zapatillas, ¿no? Yo me trajo una zapatilla de espuma que hizo un acuerdo con Bradley Theodore que es un grafitero de Nueva York, ¿no? Que hizo, le hizo un diseño de zapatillas de remera y de campera reversible y bueno, es una manera también de... De personalizar tu, sí, tu calzado, totalmente, la verdad que está está bueno, ya estamos casi en la tandita y después sí, vamos a ver qué pasó con el riesgo ¿qué pasó? ¿qué pasó con la tasa? ¿qué pasó con el dólar? ¿qué pasó? ¿y qué pasa? ¿qué pasará el domingo? ¿no? ¿y por qué no seguir hablando un poquito más de arte? Claro. Entendí, dale, dale, tírate algo, dale, mira, tenemos un minuto más, dale. espectacular la muestra. ¡Ay, la de golpe, la de golpe, gracias a aquel. No, no, ¿qué te pasó con Barman? No, no, llegué a, me están pidiendo pizza, para después, lo dejamos para después, lo dejamos para después. Dale, esto es Polémica de Business. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Espacio asignado por la dirección nacional electoral. Nacionalismo o más de lo mismo, Alejandro Biondini, Presidente de la Nación, Enrique Venturino, Vicepresidente. Votá Frente Patriota, lista 132A Celeste. Vení a OnFit y encontrá las mejores máquinas, profesores especializados, clases a tu medida y la mejor relación precio-beneficio en gimnasios. www.onfit.com.ar Espacio asignado por la dirección nacional electoral. Todos minimizan el voto celeste, mostremos cuántos somos y marquemos la agenda política en la Argentina. Hace algo, jótalo. Gómez C. Turrión, J. El candidato a presidente y vicepresidente de la Nación. Ay, pero qué tarde, que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos esté con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te siguen pidiendo que aguantes. Que si tenés una pyme que te reconviertas. Que si no llegás a fin de mes te la banques. Que si te sacrificás algún día lo bueno va a llegar. Y vos sabés que no es así. Sabés que tu esfuerzo tiene que valer hoy. Y que tener trabajo debe ser lo normal. Y poder darte un gusto también. Porque un gobierno está para ocuparse de vos. Porque te escuchamos. Queremos lo mismo que vos. Un futuro para el país. Un futuro para todos. Juan Pablo de Jesús. Devoracilvina Indarte. Precandidatos a diputados provinciales de la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 503 Celeste y Blanca. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220 Frente de todos. Conectate con nosotros. Conectate con nosotros. falta para radiografía te falta un tema que le elegí yo ah sí, pará pero vos lo pusiste ese tema iba en el medio cuando una pregunta fuerte para el entrevistado vamos a explicarlo radiografía tuvo varios temas iniciales el programa número uno en 21 años un tema lo hizo mi mujer lo cantó ella otro, bueno no me voy a acordar todo pero hay uno de Ángel Mahler ese no saludos de Magliones hola mi amor saludo de todos bueno esto es Radio Verdad el otro tema fue de Santa Olalla te acordás y en el medio había un tema que fue elegido por Rubio cuando íbamos en su Mercedes Benz ¿sí? Buenos Aires Mar del Plata era la que me llevaste ¿dónde era la que me llevaste? te llevé a Piramar ahí buscamos a la tía Norma y te ibas a Valeria que estaba al lado entonces bueno fuimos y ahí apareció Mike Way ¿no? apareció Mike Way porque estábamos escuchando a Fran Sinatra en el auto y estábamos hablando de radiografía y le digo este es un tema este es mi tema y lo tenés que poner cuando a un entrevistado le estés haciendo una pregunta ¿qué harías a tu manera? claro exactamente ese tema ¿qué harías a tu manera? entonces siempre lo decía ¿qué hiciste o qué harías? es genial ¿cómo harías tu empresa? así que fue mucho tiempo mucho bastante hasta el final hasta el final el Mike Way bueno che vamos a apurar boludo ¿cómo nos ponemos a llorar? dale dale cuente no interesante bueno por fin estamos llegando al tramo final de esta campaña de las PASO va a ser interesante ver cómo en cara a ver vamos a hablar técnicamente ¿no? casi pusieron toda la carne en el asador todos te diría que más que una PASO esto parece como dije en algún momento el balotaje o sea no hay mucho más que puedan vender ¿qué pueden vender? economía o sea ¿cómo puede presionarlo? ya lo dije el otro día Alberto Fernández eso sí es la economía estúpida claro Mauricio Macri te hablo de las PASO a las generales presentando su gabinete económico y su plan económico más profundo esta semana dieron a conocer 17 principios para ordenar un poco la discusión interna que había pero no se publicó en los medios no tuvo repercusión en coordenadas lo tuvo completo afortunadamente pero lo cierto es que ¿por qué crees que los medios no lo tomaron? porque creo que los medios traen una vorágil tan grande pasatista de Juan dijo tal cosa Pedro dijo tal cosa María respondió tal otra que no logran entender la profundidad de la campaña sobre los intentos ordenadores de la campaña guarda hoy por ejemplo metió la pata a María Eugenia Vidal con el tema de la tragedia de once ¿qué pasó? no sé no quiso hacer una referencia en contra del kirchnerismo hablando de la tragedia de once y la acusaron de usar el tema con fines electorales después salió Perdiperdón los técnicos te lo dicen y el propio kirchnerismo te lo dice que la campaña kirchnerista es un descontrol desordenado y desarticulado ¿no puede ser que Kicillof dijo no estoy de acuerdo con Alberto? lo dijo en la nación en un reportaje es muy loco por eso te digo está bien vamos a hacer a las PASO vamos a tener una buena referencia las encuestas ya lo dijeron gana Alberto Fernández por entre 2 y 5 puntos María Eugenia Vidal está perdiendo entre 2 y 5 puntos mi sensación es que va a haber sorpresas creo que va a haber hay un voto secreto que nadie sabe para quién es hay un voto secreto hay gente que no ha hablado que no sabe inclusive no sé si sabe que va a votar con lo cual no me estrenaría que nos encontremos con sorpresa o que la diferencia del kirchnerismo sea mucho más amplia o que la diferencia sea o que María Eugenia por ejemplo gane en la provincia de Buenos Aires en la PASO cosas que serían sorpresivas por eso digo hay que estar calma y además lo que viene esto no es definitivo vamos a ver que viene después ¿por qué? porque casi seguramente todos los que voten los que voten a la baña todos los que voten a 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 centurión van a revisar su voto gómez centurión van a revisar su voto en vista de lo que se llama voto útil no dije no dije que el 100% va a dejar de votar a su fuerza pero una cantidad importante va a ir hacia un lado o hacia el otro ¿y la izquierda va a ir al voto en blanco como hizo en la capital federal? ¿cómo pichón? la izquierda va a ir al voto en blanco como hizo en el ballotage de la capital federal en el 2015 eso de pichón es porque es el hermano de rubio ¿no? a rubio no le decía rubio antes no le decía pichón no, no, pero tiene razón en esto eso ya en el ballotage si hay algo que ha demostrado la izquierda es que entre el lapaso y las generales son muy fieles a su voto no suelen ir para algunos otros ahora en el ballotage mucha gente de izquierda sin ninguna duda va a votar al kirchnerismo en contra del macrismo y yo dudo que lleguemos a ese nivel yo creo que vamos a estar muy cerca en las generales de los dos arriba del 45% y te digo la verdad el futuro presidente para mí gana por poco por 200, 300, 400, 500 mil votos no vamos a ganar por mucho guarda con esto por eso digo si gana Mauricio Macri la reelección va a estar tan condicionado como cuando ganó el ballotage por dos puntos y si gana Alberto Fernández también va a estar condicionado por una posición muy importante entonces digo guarda con esto este que no no va a ser una selección donde nadie gane por 15 puntos de diferencia por ejemplo recordemos 2011 Cristina Fernández donde saca el 52% de los votos y tiene 18 o 20 puntos con respecto a la segunda que era en ese momento Elisa Carrió pero bueno y después veremos las realidades que se vayan dando va a pasar de todo el domingo que viene va a pasar de todo denuncia de fraude afano de boleta conflictos con los fiscales va a haber de todo en todas partes de toda la fuerza acá no hay buenos ni malos todos y ya prepárense porque obviamente el kirchnerismo no va a aceptar el resultado salvo que sea para decir que le tocaron con el sistema que en realidad tiene problemas profundos técnicamente hablando muy profundos no es un sistema informático confiable por eso ahora la cámara está pidiendo que entregue los códigos fuentes y se está pidiendo hacer alguna auditoría extra superior obviamente debe haber una operación muy fuerte también de los españoles de Indra ¿no? a ver no dudo que hay mucho de Indra 17 millones de preocupaciones son 17 millones 19 a nadie le gusta que no saquen un negocio así en la mano y más porque bueno digamos que se fueron por la puerta de atrás y además la verdad que Smartmatic está organizando haciendo recuentos todos sospechosos no, no no es una empresa confiable ni Indra ni Smartmatic ninguna de las dos sería bueno ir por otro tipo de sistemas o por otro tipo de mecanismos de recuento por encima de esas compañías tontuelos ¿no? porque digamos sabes que te van a agarrar por ese lado que aparte fue lo que hizo siempre el peronismo y es raro ¿no? Claudio ¿quién fue el genio de la ingeniería nuclear que decidió poner a dar a conocer los ingresos las decoraciones patrimoniales de los miembros del gobierno una semana antes de la PASO? ¿vos te crees que Kinerim hubiese hecho esto? que el peronismo hubiese hecho esto flaco la publicaste el día 12 y no pasó nada y te digo la verdad no fue el escándalo de los niveles que el gobierno debería haberse comido la verdad hay algunas declaraciones que son extremadamente raras extremadamente ¿en un ratito vas a contar cuáles son las GAF de unos y de otros? hay un par que te puedo dar tampoco lo estudio pero por ejemplo hay un par de personas que tienen cosas raras más tarde más tarde más tarde che costame flor estoy dando huesos ya aprovecho que estoy dando huesos al aire la digamos las empresas están buscan millennials ¿tienen los millennials las competencias emocionales principalmente para estar en los puestos o como le diría ah como diría mi hija Bianca le da paja y en segundo le es huevo todo digamos salió una nota sobre eso el viernes en Infobae hablando de que hoy las organizaciones aspiran o tienen modelos cada vez más centrados en las competencias humanas o humanistas pero en realidad demandan jóvenes con las competencias emocionales desarrolladas pero son las que se adquieren con la experiencia entonces ¿cómo hacer digamos con la conjunción donde la encuentro donde encuentro la conjunción y de hecho la nota estaba escrita por una investigadora o docente directora de una universidad de Madrid que hizo un estudio donde partieron de la base ¿se acuerdan en ese video que se viralizó de Simon Sinek que hablaba de los millennials hace como tres o cuatro años que tuvo un montón de millones de visitas que él hablaba de que los millennials son narcisistas egoístas pero él habla como de cuatro factores que son los que los describen que tienen que ver con la habla mucho la nota de cómo influye la crianza actual en estos chicos que es más de vos sos especial todo el tiempo como diciéndole vos sos especial y vos podés lograr lo que quieras como si eso no demandara ningún esfuerzo y todo es de recompensa o de gratificación inmediata pues habla de la impaciencia de la adicción a las tecnologías y esta necesidad de trabajar por un propósito y generar un impacto entonces el millennial quizás dice no logré nada y pasaron ocho meses y quiero crear un impacto o generar un super mega impacto en la corporación donde estoy y eso no se logra de la noche a la mañana cómo armar la paciencia en los millennials es un gran tema ¿lo podemos ver en un ratito? sí le pasás el auricular a Rubio porque de esta mesa es el único que tiene guita obvio que viene ahora entonces me ha quedado por eso estamos con Mariano Capelino que es el CEO de IMSA Real Estate Investment ¿cómo te va Mariano? ¿bien? Claudio querido ¿cómo estás? muy bien el tipo está en Miami ¿en qué parte de Miami estás? en este momento en Brickell en Brickell muy bien ¿cómo está el día? ¿cómo está el día? con muchas lluvias llevamos casi una semana de lluvias pero bueno afortunadamente antes del huracán preferimos la lluvia claro totalmente totalmente vos vivís en Miami pero te moves por Buenos Aires seguro porque te he visto varias veces y por y por Madrid también ¿no? sí sí tenemos oficinas aquí en Estados Unidos en Miami y en Detroit sí y luego en España si bien operamos prácticamente en toda España tenemos en Madrid y en Buenos Aires también hoy por hoy digamos cuando hablás de oficinas es búsqueda de inversores para oportunidades en Real Estate ¿no? o sea oportunidades en el negocio inmobiliario pero ¿qué perlas son las que buscan ustedes? bueno sí en realidad digamos nuestras oficinas de Estados Unidos y de España principalmente se dedican a gestionar activos inmobiliarios sí y la oficina de Buenos Aires y también desde la de Miami trabajamos digamos atendiendo inversores de Latinoamérica perfecto entonces nosotros nosotros tenemos un modelo que de alguna manera replica lo que hacen los grandes fondos de inversión pero lo innovador de nuestro modelo es que le damos acceso a un inversor particular a que pueda acceder a invertir de esa forma y la inversión de los grandes fondos es lo que se llama la inversión activa una inversión activa requiere estar identificando todo el tiempo mercados todos sabemos que los mercados tienen sus ciclos y en este negocio diría que para lograr retornos elevados la clave una de las claves está en identificar aquellos mercados oportunos en donde hay gran cantidad de activos en distrés es decir en ejecución hipotecaria que se subasta gran volumen en bancos y también en subastas públicas y para empezar ganando desde el momento cero la inversión inmobiliaria típicamente cuando se habla de retornos generalmente un inversor tradicional que compra un inmueble y se lo queda a largo plazo la única variable que tiene en cuenta para evaluar qué retorno qué rentabilidad le da ese inmueble es la renta es el alquiler nosotros trabajamos con dos variables más aparte de la renta que generalmente aportan mucho más valor que la renta una es el descuento en la compra al momento de comprar el activo el descuento que se obtiene en la compra todos sabemos que comprar un activo inmobiliario implica en el momento de firmar una escritura comprando a valor de mercado perder el 10% del capital que estoy investiendo ¿por qué es eso? porque el costo de entrada y salida el costo transaccional de invertir en inmuebles comisiones de compra y de venta y costo de escritura es el 10% entonces el día que estoy firmando el cheque perdí el 10% de mi patrimonio comprando es como cuando compras un auto nuevo ya es usado cuando un auto pasa a ser de nuevo usado ya perdiste un 10% ¿no? exactamente ahora costo transaccional perdiste el 10% entonces la clave es la compra entonces la clave es comprar abajo estar en la compra ganando por lo menos un 25% un 30% una cosa si tú tienes una tienda y compras ropa para revender la compras siempre por debajo de lo que la vas a poder vender totalmente ahora un dato un dato que me encantó del día que nos encontramos y me lo contaste ¿cómo es eso de desocupar gente? ¿qué te pasa con los edificios que están con ocupas y vos vas ahí a tratar de persuadirlos primero elegantemente porque a ver si ustedes lo ven en Mariano el tipo tiene gemelos y todo pero no siempre es tan fácil esa es otra de las fuentes de la creación de valor en lo que es la inversión inmobiliaria en la gestión que tenés que hacerle un inmueble hoy un inmueble el mismo inmueble dependiendo la gestión que requiera podés agregarle mucho valor o nada es decir un inmueble impecable rentado con el inquilino adentro que te paga la alquiler cuesta X ¿no? ahora si ese inmueble está vacío ya cuesta menos si a su vez hay que renovarlo cuesta menos si a su vez lo compro en una subasta o en un banco y está ocupado por un ocupa ilegal cuesta menos entonces cuanto más gestión hago menos valor hago el activo ¿se entiende? sí y ahí se crea aparte del descuento en la compra tenés creación de valor por la gestión que tenés que hacerle buenas tardes en España por ejemplo te puedo interrumpir un segundo a diferencia stop dale ahí está no perdón Mariano buenas tardes José Rubio te habla yo te quiero hacer una consulta eso no va esto que vos mencionás de ocupas no va en contra de la gran seguridad que te da el mercado americano de alquilar porque no va a ser a mí me vendieron al menos en alguna oportunidad de que lo desalojase en 24 horas si vos me estás hablando de ocupas y me haces acordar principalmente en España en España no, yo la entendí en Miami no, no, no en España no sí, justo iba iba eso en Estados Unidos efectivamente como tú lo dices es muy rápido digamos hay un trámite legal que puede durar hasta 30 40 días en el peor de los casos pero cuando ya llegás a la intimación y que va a ir un oficial de justicia que se llaman un sheriff aquí en Estados Unidos cuando ya le llegan la carta que va a llegar a este señor la persona como no quiere ni siquiera vivir ese momento automáticamente se va por eso la ventaja en Estados Unidos de comprar una vivienda que no ocupa ilegal no es tanta económicamente porque el costo de sacarlo y el tiempo es muy muy digamos muy bajo en cambio en España ahí es donde está la oportunidad que le había comentado en su momento a Claudio ¿cuál es la ventaja? que quitar una culpa ilegal lleva bastante tiempo y un costo obviamente entre el costo del dinero y del tiempo digamos el costo es aún mayor entonces ahí es donde está la oportunidad porque los bancos reconocen un descuento muy importante hasta un 15 un 20% adicional por ejemplo nosotros un inmueble que cuesta hoy en España no sé 100.000 euros en cartera en los bancos si está libre si está sin ocupa lo pagamos 70 ahora si está con ocupa lo pagamos 45 50 como máximo entonces te ganas un 20 un 25% adicional y claro no todo es beneficio porque después algo de dinero te cuesta sacar que se ocupa entonces la gestión es enviar a mediadores estos mediadores tratan de reinsertarlo a los a los ocupas dándole una cantidad de dinero para que puedan alquilar por varios meses digamos una vivienda normal y si no bueno se sigue la acción legal que lleva entre 10 y 14 meses 8 en algunos casos son más rápidos Mariano disculpa que te interrumpa ¿cómo viene Detroit? porque yo hoy es la estrella que te venden a los inversores acá en la Argentina es Detroit es decir a los que están habituados a transar con Miami muchos realtors o brokers te están diciendo ¿y por qué no miramos Detroit? que lo que pagas en Miami 100 mil dólares lo podés comprar en 50 mil ¿es algo así o estoy con una mirada diferente? sí efectivamente para ponerlos en un panorama en Miami Miami digamos los periodos de inversión fueron 2010 2015 fueron los años de gloria digamos ya en el 2015 los activos premium de la plaza y Brickell empezaron a ajustar siguen un proceso de corrección principalmente Brickell va a seguir corrigiendo porque queda todavía mucho en construcción que va a entrar con lo cual eso va a terminar corrigiendo el sector clase media es todavía el que le quiera un poquito de recorrido a la suba dado que ese es el sector que más sufrió en su momento en la crisis y si bien lleva 5 o 6 años de recuperación todavía le queda un poco de recorrido respecto a Miami ahora me voy a Detroit Detroit como todos sabemos bueno la mayoría sabe cayó en bancarrota fue como el símbolo de la crisis global del 2008 con casas incendiadas vandalizadas tremendo y desde el año 2013 después de la salida de la bancarrota en el 2014 empezó inició un proceso de reconstrucción de la ciudad que viene dándose a pasos agigantados para que es una idea en el centro de Detroit en downtown en Midtown que son los principales barrios se han desarrollado en los últimos 5 años más de 200 proyectos inmobiliarios de todo tipo con inversiones gigantes y empresas enormes llegando a Detroit con decir que un solo inversor compró 80 edificios emblemáticos lo renovó y trajo 20.000 personas de su compañía a vivir y a trabajar a sus edificios al centro de Detroit entonces eso ha generado en el centro de Detroit en downtown que hoy los valores como Brickle está cayendo ya hace 3 años va a seguir cayendo ya los valores del centro de Detroit superan el valor de Brickle increíblemente entonces ¿dónde está la oportunidad hoy en Detroit? ya no está más en el centro porque allí los valores están muy muy altos y el momento de entrar era hace 5 años atrás sin embargo como pasa siempre en todos los mercados del mundo cuando hay crisis el sector de clase media o inclusive clase media baja sufre mucho más por lo tanto los valores caen muchísimo más la gente se queda sin crédito con lo cual no puede comprar esos inmuebles los extranjeros que van generalmente se sienten más confiados en zonas premium con lo cual no invierten esos inmuebles clase media porque da un poco de temor con lo cual esos inmuebles sufren mucho más el valor de la caída pero ¿cómo está la renta? disculpame baja 30-40% en esto baja 70-80% eso hace que en Detroit hoy hay esa oportunidad en el segmento clase media tremenda bueno ¿cómo está la renta? habla de números habla de números la renta en Detroit respecto de una renta habitual en Miami de no en Miami Beach digamos no en Brickell Miami Beach y Brickell no son comparables con ese tipo de inmuebles en Detroit Miami Beach y Brickell rinden entre 0 y 1% y hay veces que rinden negativo o sea el rendimiento ahí es muy bajo como todo inmueble premium en el mundo el rendimiento es muy bajo ahora si comparamos manzana con manzana es decir un inmueble clase media en Miami que hoy cuesta 170-180-200 mil dólares ese inmueble rinde 5-6% neto neto digo descontado absolutamente todos los gastos generalmente un broker va a decir que rinde 8-9 en Detroit un inmueble que cuesta hoy 50 mil dólares se alquila 750 dólares por mes 800 dólares lo cual te va a dar bruto bruto te va a dar un 18-20% neto vas a estar hablando de un 9-10% neto y hago esta distinción porque generalmente un broker inmobiliario habla de rendimientos brutos pero nosotros hablamos como fondos de inversión hablamos de rendimientos que te ponés finalmente en el bolsillo cualquier cuando vos alquilás un inmueble tenés 8 erogaciones 8 egresos generalmente un broker inmobiliario te habla de 2 que es el impuesto a la propiedad y si tiene gastos de despensas despensas pero después tenés seguro después no tenés el realtor y el broker vacancias comisiones administración de la propiedad tenés reserva para mantenimiento o sea tenés un montón de gastos que muchas veces están ocultos y no se ven ¿no? última última y ya nos vamos porque se nos viene la tanda cortita si hoy tenés que comprar algo Madrid Detroit o Miami bueno dependiendo un poco del perfil de riesgo del inversor la recuperación en España y tanto en España como en Detroit ya es un hecho sin dudas lo vienen demostrando los últimos años a ambos mercados le queda mucho recorrido todavía España en el segmento clase media ya que en el premium también se ha recuperado se ha superado los valores 2008 con lo cual hoy querer comprar algo en barrios a la marca en Madrid ya no tiene ningún sentido en los principales barrios de Madrid o Barcelona porque se ha recuperado todo lo que perdió ahora en el segmento clase media se ve como Valencia Málaga Alicante hoy hay activos 50 o 60% por debajo de lo que valía ¿cuál es la diferencia entre España y Detroit? que en España ya regresó el crédito hipotecario con lo cual está como garantizada en el mediano a largo plazo la recuperación prácticamente total del valor que perdió en cambio en Detroit toda la recuperación que se viene dando solamente está siendo dada por todos los inversores extranjeros o locales que están llegando así en búsqueda del retorno por renta que es hiper atractivo se compra propiedad a 300 o 400 dólares el metro cuadrado está muy por debajo del costo de reposición o sea que para un inversor es espectacular ahora todavía todavía no ha llegado el crédito si el crédito llega que todos esperamos como llegó Miami en el 2014 15 nosotros comprábamos inmuebles de la misma característica en Miami 40 mil dólares que hoy valen 180 ¿por qué valen 180? porque llegó el crédito y la clase media que compra ese tipo de inmuebles pudo volver a acceder ahora si eso llega a Detroit los inmuebles van a triplicar el valor si no llega creemos que como mínimo un 50 un 60% más deberían valer solamente por el apetito inversor de aprovechar esas oportunidades querido ya te dejé ya está se me fue se me fue el programa se me fue el programa se me fue el programa Miami en el momento de salida te mando un abrazo y cuando vengas a Buenos Aires te venís un día al piso ¿te parece? con mucho gusto un abrazo enorme para los dos gracias hasta luego Mariano Capelino nos pintó como viene Detroit nos pintó como viene Valencia mira vos en Valencia en Alicante Rubio inversiones en España lo que él dijo tiene mucha razón los bancos hoy te están mandando hoy Liberbank sacó que iba a reducir el 50% por el 100% su tenencia tóxica en inmuebles y se lo quiere sacar encima ya no les importa porque está habiendo un principio de reactivación en el mercado inmobiliario y fundamentalmente toda la zona del sur de España está recibiendo muchísima inversión por el Brexit y Alemania fundamentalmente gente de edad digamos pasivos que se van a vivir el sol de España los 365 días del sur de España a vivir el sol y con una renta que tienen asegurada ya sean muchísimas de hecho el Banco Santander está sacando una cuenta para la gente mayor que se traslada a España los habilita toda una serie de una cuenta especial donde le acreditan los invitan a adherirse a Banco Santander y donde los invitan a adherir todos sus débitos todas sus cosas y te dan hasta te dan una bienvenida te llevan te traen te manejan tus estadías en España de una manera muy diferencial y se está promoviendo eso y están asegurándote clima porque vos vivís esta semana el fin de semana salió una nota en el país mostrando lo que sería un Brexit apurado el desastre para la economía británica los británicos dicen un viejo apotec me hablaba los países no se suicidan está a punto de suicidarse Inglaterra por una mala estrategia política y mantener el Brexit estúpidamente van a suicidarse económicamente es muy grave el efecto y en Europa van a sufrir todos este cimbronazo en algunos casos ganando como puede ser el sur de España como puede ser ciudades importantes que están buscando la milla de oro de las finanzas del mundo se manejan Londres y están estudiando irse a Frankfurt donde estamos unos a Frankfurt otro a Luxemburgo y otros están yendo a París una discusión interesante y va a ser complicado el fenómeno el efecto posterior de todo esto en un ratito seguimos con Paul B. Calvinas desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias los policías y los miembros de las Fuerzas Armadas podrán votar en las mesas que tengan que custodiar en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias será solo para la categoría presidente la medida alcanza unos 40.000 miembros de las Fuerzas Armadas y a 12.000 efectivos policiales el gobierno dio a conocer los detalles de la implementación del voto comando el sistema para que los integrantes de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas puedan votar este domingo en los lugares en los que se encuentren para cumplir con las tareas para las que fueron designados de esta forma estarán habilitados para votar en las PASO 40.000 miembros de las Fuerzas Armadas y 12.000 de las Fuerzas de Seguridad en un ranking internacional de prestigio de educación la Universidad de Buenos Aires fue nombrada como la tercer mejor casa de altos de estudios de Latinoamérica que ocupa el puesto 344 a nivel mundial tercera en Latinoamérica y 344 a nivel mundial en el mundo hay otras dos universidades que ingresaron al selecto grupo de las mil mejores de un total de 26.000 universidades son la Universidad de La Plata que quedó en el puesto 596 y la Universidad de Córdoba que alcanzó el puesto 854 en la octava edición de este ranking internacional en estas elecciones de 2019 el domingo que viene en las PASO habrá cuatro provincias que votarán para gobernador durante este año la gran mayoría de las provincias argentinas separaron sus comicios locales de los nacionales sin embargo hay algunas excepciones hay cuatro distritos que tendrán elecciones provinciales el próximo domingo se trata de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires la Provincia de Catamarca y la Provincia de Santa Cruz y por los aires un informe de Antonio Deramo Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia disfrutá descuentos en espectáculos restaurantes supermercados turismo y mucho más conocelos en bancoprovincia.com.ar con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacela bien remodelá tu cocina cambia tu auto o emprende tu proyecto si la vas a hacer hacela bien pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad te quiere ver crecer sujeta evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias bases y condiciones en bancocidad.com.ar cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego entre todos podemos prevenir la ludopatía pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 Lotería de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires Provincia entre todos podemos más la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral ¿Por qué cada día pagamos más si funcionan cada vez peor? ¿Sabías que tienen ganancias millonarias por día? Así no podemos vivir Hay que anular los tarifazos y nacionalizar el sistema energético bajo gestión de los trabajadores Los servicios públicos no pueden ser un negocio son un derecho En Provincia de Buenos Aires Marcelo Roldán Diputado Quinta Sección Lista 505 Frente de Izquierda Unidad Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad Constituilo por Home Banking en forma rápida sencilla y segura Consulta condiciones en BancoCiudad.com.ar Banco Ciudad Te quiere ver crecer Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tu seguridad tiene voz Graciela Camaño no se calla Graciela Camaño Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires Consenso Federal Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención Anota Llama a MGN Salud al 4629-3351 Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renemp número 117924 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral No te estragues ese sapo ¡Cortamoleta! Mete diputados humanistas Silicieli diputado Partido Humanista Lista 208 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Hacia décadas que nuestro país estaba desconectado Transportar lo que producíamos hasta una ciudad o un puerto era casi imposible Hoy tenemos rutas puentes autopistas trenes de carga puertos y aeropuertos que conectan mejor a todo el país y nos permiten llegar al mundo Los argentinos juntos somos imparables Mauricio Macri Miguel Ángel Pichetto Precandidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación Juntos por el Cambio Lista 135A Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 1220 Conectate con nosotros en un ratito en un ratito viene radiografía ya lo vi a José María Sánchez el número trajiste media luna trajiste media luna trajiste media luna no trajo media luna ya está mandando pedir ya creo local más cercano tiembla ya está ya está Víctor García Rosas también por ahí creo que está por ahí así que lo vamos a asomar y vamos a tener un invitado más que es Adriana Martínez que es artista plástica es colombiana ¿no? vino con su curadora que es Daniela Arango y con van a estar directores de Lanzas Llamas que es una galería de arte que está en San Telmo Jen Zapata y Andrés Matías Pinilla vamos a ver vamos a venir al artista y no toda la banda pero pero sí vamos a estar compartiendo el programa número uno también va a estar Luis Rey el managing partner de Future Brand el logo por ejemplo de Perú el logo de Argentina de País ¿no? la marca País la hizo la gente de Future Brand el logo de Ristretto el logo del Devis el logo del Top de toda la boluda el de Estefano el de Estefano y también el escudo de Atlas y Sport todo eso lo hizo la gente de Future Brand ah el de la Super Liga por ejemplo el de la Super Liga ahí algo tuvo que dar algún contastito y un centro Flor contame dale no lo que te contaba las competencias emocionales que destacaban como principales de los milenials eran el no en general digamos cuáles son las competencias que necesitan desarrollar pero cómo hacer para desarrollarlas más tempranamente en los milenials porque muchas veces es un producto de la experiencia que se van adquiriendo el autoconocimiento la escucha empática y el control de la atención fueron los tres ejes sobre los cuales se basó esta investigación y lo que hicieron fue implementar un programa de mindfulness y validar previo a la implementación o tuvieron un grupo de control como para ver en qué ejes realmente significaba una diferencia los resultados fueron favorables hablaban de la fragilidad emocional de los jóvenes esto que hablábamos de la crianza que tienen o de esta necesidad de validación constante de las redes las redes la tecnología la ven como una una de las nuevas adicciones genera dopamina cómo hacer para supuestamente según Simon Sinek no hay que tener ningún el celular no puede estar dentro de las reuniones bueno hay gente que está trabajando mucho en vez del PPP de la propiedad de las obras públicas están trabajando en el PPP que es plaza patio y finalmente pantalla y yo le dije que tendría que ser cuatro y es potrero que sería saludable ya es difícil hay edificios en esa charla vieja de Simon Sinek que hablaba de los millennials él comparaba la adicción al alcohol o al cigarrillo y demás y decía hay una edad está reglamentado a partir de qué edad los chicos pueden empezar a tomar alcohol pero no está arreglado a partir de qué edad los chicos pueden empezar a tener celulares tablets y demás entonces eso se está convirtiendo y además digerir su contenido porque lo más importante es digerir su contenido así como se digiere o se recibe el alcohol en el cuerpo hay que digerirlo el contenido que está entrando visualmente y cómo te quema la cabeza a una criatura y acá lo demás hacen hincapié en esto de autoconocimiento o autoconciencia de qué es lo que me pasa digamos porque ahí está como todo demasiado sobreestimulado y todo demasiado dicho cómo debería ser entonces no hay espacio para registrar qué me pasa de verdad Claudito bueno qué pasa de verdad qué pasa de verdad a ver dónde están las gaf de los kirchneristas dónde están las gaf de los macristas en qué sentido no como lo que dijiste recién María Eugenia pizó el palito metieron la pata varios a ver en el gobierno tenés desde esta esta medida de pata que tuvo María Eugenia Vidal sí hasta alguna medida de pata que tuvo Pato Bullrich la seguridad acaba de meter la pata enormemente de Presidente de la Nación en el acto en la rural donde Greenpeace le mete dos cartelitos que podrían haber sido dos bombas a control remoto a control remoto ya está detectado que fue colocado dos días después de la inauguración por personal que se dijo que era de mantenimiento o sea dos días antes de que entraran los veganos así que hay un problema de seguridad muy grande porque analizándolo seriamente vos viste alguna vez a la gente del equipo de bombas haciendo vigilancia o haciendo revisiones te revisan el piso te revisan las paredes pero no pueden revisar el techo o sea no tienen jirafas que entre nada entonces si vos ponés una bomba en el techo si no la huelen si no es muy profundo el olor por ahí el perro no lo siente si si prestando los detectores claro hay detectores pero eso digo podrían haberse hecho un montón de cosas que no están haciendo en el kirchnerismo tuviste desde esta de Axel Kicillof hasta tres por ejemplo el fake de Aníbal Fernández que mandó ese diálogo del presidente con el granadero que nunca existió la propia movida de Aníbal Fernández que salió el otro día y fue un exabrupto que no tuvo que ser pero de que va Aníbal Fernández en estas elecciones participa mucho en las redes sociales es el más activo aconsejal en Pinamar José es el más activo del peronismo y del kirchnerismo en las redes sociales difundiendo cosas a ver está o no está no lo sé yo lo único que te puedo contar es esto manejo un equipo de comunicación paralela y con el guiño de gente adentro lo conozco muy bien porque sé pero pregunto porque no sabía que era candidato aconsejable pero que tuviera tanto peso no bueno si lo tiene lo tiene pero el apellido vos me estás jodiendo ese era apellido entonces yo lo publiqué en el editorial de la semana pasada preguntaba ¿puede aparecer un cisne en negro? la verdad que hoy el voto de las dos partes está muy bien consolidado el que va a votar a Macri está muy convencido de votar a Macri el que va a votar a Alberto Fernández con Cristina está muy convencido de que va a votar a Alberto Fernández con Cristina una declaración de más una declaración de menos no hace trastabilizar nada pero ofrecer una oportunidad para que te castiguen como dar a conocer los patrimonios de los funcionarios y demostrar que a algunos les creció 50-60% su patrimonio sin dar una explicación o quien maneja la economía la tiene toda afuera como Dujovne bueno pero no trajo nada no confía ni en el mismo está perfecto me resulta un poquito raro de hecho me parece muy lógico yo no confiaría nunca en Dujovne así que está muy bien lo que hace Dujovne no confiar en él como Arangure Néstor nunca trajo la guita de Santa Cruz claro bueno Arangure sigue recomendando vos sabés que el hombre Néstor nunca trajo la guita de Santa Cruz no la sacó de la calle la llevó para afuera por eso por eso la otra también hay que tener hoy Ignacio de Mendigüel es el hombre ¿quién es ese rubio que anda colado? medio maraca muy maraca con ese pelo descabinado blanco lo cierto es que vos tenés vamos a explicar a la gente que está escuchando que es mi hijo Martín medio maraca pero que aparte ha cambiado de roles en su vida en esta producción por eso decimos ¿qué hace acá? sí sí ahora es Agustina la productora de programa es Arrucho Arrucho familiar también vino la familia comenzó con una hacha ahora sigue con Arrucho para todos es Quimei entonces ¿qué es lo que pasa? bueno no es lo mejor y la verdad que no es un buen ejemplo el de Lujovne y no hay interés pero ¿qué pasa? ¿por qué aumentó 50%? porque las declaraciones juradas son en pesos y las tenencias en dólares las tenés que tener al valor de la cotización con lo cual el dólar se devaluó al 50% no es ni más ni menos que efecto no es que aumenta tenés dos datos curiosos ahí Carolina Stanley que perdió 900 mil pesos matrimoniales patrimoniales y el otro patrimoniales patrimoniales y el otro es ni más ni menos que Dante Seca que de 22 palos perdió dos o sea que tenemos un ministro de la producción que perdió Guita y Cristina que presentó 2 millones 900 mil pesos de activos y la verdad que la gente se mató de risa durante una semana y más que 3 millones de dólares también me resultó un poquito raro más muchísimo más siendo un señor que tenía muchísimo más plata pero por eso digo no sirven ese tipo de cosas y menos en este momento la cambiar tampoco va a cambiar el alpenímetro vuelvo a insistir esto no mueve nada no mueve ya nada hay gente indecisa pero que va a votar va a votar por entraña esto que significa me gusta o no me gusta estoy entro en el cuarto oscuro y veo la boleta y voy a agarrar la boleta o la más cercana porque no me interesa quien entra o el que menos quiero o el que más quiero campañas flojas en avisos muy poco no a ver estamos en las PAS es muy raro es rara esta campaña es una campaña rara en muchos sentidos en este sentido a ver hay que darle gracias al gobierno que bajó a la mitad y extendió la duración de las pautas con lo cual por lo menos hoy las que escuchas tienen un mensaje coherente o sea pueden hablar no como una tecnológica que habría que hablar 7 segundos y vos decías que corno dijo la verdad que hubo mucho más gasto en redes sociales que para dar radio y televisión por ejemplo tenés el aviso de la nera camaño que grita como desesperada es uno solo y la segunda vez lo único que tenés gana es de romper la radio o el televisor es muy crispante en cambio lo que se nota y te cuento un detalle que no es menor hay gente que ha venido del exterior a estudiar la campaña de microsegmentación del gobierno porque tiene una microsegmentación infartante y la otra es algo alguna vez alguien va a tener que escribir sobre la escala de trabajo del kirchnerismo la globófera kirchnerista es muy interesante como se estructuró la globófera kirchnerista porque en realidad lo que hicieron fue un reticulado por células basados en medios periodísticos pseudo medios periodísticos que eran básicamente medios ideológicos pero han armado una cantidad de grupos muy interesantes de reticulación tanto es así que hay un agente de la universidad de Buenos Aires que es kirchnerista que se llama políticos en red que hacen un trabajo de análisis en este caso 138.200 cuentas que confesaron ideología política yo voto a y vos ves el coso y el kirchnerismo le gana por 4 puntos al macrismo acá estamos hablando de la globófera acá la globófera digo de los trolls marqueristas de la guita que gata el gobierno en San Telmo y cuando vos vas a hacer una efectividad en las redes es mucho más efectivo la globófera kirchnerista pero muy interesante porque ha sido una campaña de microexamantación la pregunta que yo me hago es cuán efectiva fue no conozco a nadie que haya decidido su voto por los videitos que le llegan por Facebook por los videitos que le llegan por Instagram o por las noticias que le den Twitter con lo cual como dice Mario Rora que es un especialista la mitad de la plata que se gasta en campaña es la que sirve la otra mitad es tirar a la basura el problema es que nadie sabe cuál es la mitad y si miramos país la globófera ¿por qué no es justicialista? porque creo que el voto del interior no va a ser vos estabas haciendo un análisis exclusivamente kirchnerista es muy amba me suena esta es una elección muy amba por eso te digo cuando te dije en la primera parte del comentario va a haber sorpresas puede haber algunas sorpresas en el interior sin ninguna duda puede haber sorpresas en el interior pero no las espero tanto ahora las sorpresas pueden ser las generales va a haber sorpresas yo por ejemplo en coordenadas la próxima semana el próximo viernes vas a leer una nota donde yo estoy contando cosas que pasan en el interior y no se citan en Buenos Aires está rico el 70% pinot normal y 30% de yardone impresionante de casa bola el extra brut muy muy bueno temperatura adecuada temperatura adecuada cuando lo hacemos lo hacemos bien por supuesto la mitad se le quemó la cabeza al productor mirá como le quedó la cabeza al productor por no vos sos operador se le cayó un frasco de la boca oxigenada no no sería más naranjín ah naranjín yo creí que era se había seguido los pasos del esposo de la esposa de Gustavo bueno ves la saina estaba medio medio saino no pero este es más Mariana Ananis no no es más Mariana Ananis ay mamita querida bueno che Rubio no hablaste nada no yo hablé un poquito pero bueno industria no industria no vamos a hablar hay que hacer qué pasó con vamos al revés creo que hay una hay Buenos Aires Buenos Aires nos da esa enorme felicidad de tener tantos espacios culturales y la verdad que ayer fui a ver la muestra del parque vas a votar el de Arresta digo no no por los espacios culturales el espacio es el CCK sí fui al CCK a ver chica ¿no? te salí yo voy al CCK se sigue llamando Centro Cultural en el marco de homenaje que se está haciendo a le parque la verdad se está presentando una retrospectiva enorme con con donde se ve la muestra de un gran artista argentino Julio Lepar Julio Lepar y tremendo 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 todas las obras que están presentando yo fui a la presentación que hizo de la obra que tiene el Banco de Galicia y se va a venir ahora se replica en Bellas Artes próximamente y la verdad que es conmovedor el espacio que le dio el CCK le dio enorme se ve un poquito comprometido por la presencia de Barenboim porque el cuarto piso que es el interactivo no se puede actuar porque le estás caminando arriba de la ballena entonces se suspendió no, no el cuarto piso está cerrado ayer estaba cerrado te dan la entrada y te la sellan para que vos vayas cuando no esté para que puedas ir cuando vos quieras puedas ir a recorrer ese espacio interactivo pero el resto es una obra la verdad que es para recomendar para que la gente ayer era un día espectacular Buenos Aires estaba en un día espectacular y entrar al CCK en un entorno hermoso la verdad que lo maravilloso fue tener a Barenboim con Marta Argerich tocando yo tuve la fortuna de estar pidiendo entrar a ver el ensayo porque nunca había visto jamás tengo Bruno del Mozarteón y jamás vi un ensayo y haber podido participar de lo que fue un ensayo para la función que era las 16 horas fue conmovedor nada más el simple hecho de ver como Barenboim se dirige a sus artistas y como entró Marta Argerich de la nada se sentó y parecía que estaban todo preparado y nada si era un ensayo no había nada preparado entró y tocó majestuosamente un concierto número uno de Tchaikovsky que fue conmovedor la gente no entendía es decir una mujer despojada se remangaba las mangas de la remera se tocaba el pelo y de repente su participación era excepcional y el sonido del CSK hay que decir que la ballena la verdad verdaderamente es espectacular la verdad que recomiendo que es una visita además para compartir con los chicos la verdad que ahora que está terminando que hoy lo padecimos los que vivimos acá en la ciudad de Buenos Aires padecimos el tráfico que se terminaron las vacaciones o que volvieron los abogados yo digo yo creo que volvieron los abogados yo no le quiero poner a los chicos del colegio yo le pongo que volvieron los abogados y bueno el tráfico hoy enloqueció en Buenos Aires nuevamente datito de lo que pasó hoy con China China devaluó la moneda se cansó de las amenazas China amenazó de la forma que mejor tiene ser más competitivo con lo cual ha sacudido a todo el mundo hoy fue un día muy malo inexplicablemente el Banco Central no sabió vender 700 millones de dólares para calmar el mercado dejó que se escape la moneda creo que es parte de una estrategia y si te ayuda el mundo si te ayuda el mundo bueno no te estás desnudando acá adentro el problema sabés cuando rompimos la barrera del 46 50 ya todo el mundo va a empezar a remarcar el problema lo tenés en el riesgo país realmente el problema es el riesgo país pero si es cierto que la barrera psicológica que vos decís cuando vos decís ya estamos en los 46 y ya estábamos cerquita de los 47 cuando salieron a operar fuerte no vendiendo pero si futuro acá estamos hablando de los futuros vamos a hablar de los futuros de Sandler y como los de Banioli falta mucho porque estamos recomprados yo te reconozco que Argentina el Banco Central está recomprado el punto para demostrar que no lo lee el punto más importante es cuál es que acaba de salir juegan a la mancha con la líder acaba de salir le ponemos ticket a las balas lo que pasa es que pichón que pichón que pichón no quiero hay una cosa cuenta las chispas del esmerilado hay una cosa que es cierta y es acaba Donald Trump de pedir la intervención del Fondo Monetario Internacional para escribir de una manera pregunta ¿es una amenaza o está pidiendo la escupidera? no lo sé Flor descansamos un poquito ¿te voy a la semana que viene o no? no la semana que viene voy a estar dando clase y voy a abrir la otra ¿dónde? no en capacitarte capacitarte en los cursos capacitados ¿de dónde? de mindfulness y liderazgo en la sede de Flore y ahí digamos ¿la gente se puede anotar o no? sí igual la próxima semana estamos iniciando un curso en el espacio propio el martes 13 de agosto a las 7 y media de la tarde ¿curso de cuánto tiempo? un curso de entrenamiento en mindfulness de 6 semanas ¿cuántas horas? de 2 horas de 7 y media a 9 y media de la noche digamos 6 martes así que están invitados chicos si quieren participar martes martes en Villa Crespo cerca en Escalorino Ortiz a 3 cuadras de Corrientes para para Villa Crespo no perdóname para Caballito o para más Villa Crespo para el lado de Palermo para el lado de Palermo para el lado de Palermo para la gente que hay Velasco un poco más digamos para adultos más de 18 digamos ya hay un grupo ya hay 8 personas anotadas así que los grupos los hacemos solemos hacerlos reducidos así que ¿hasta cuántos? no, no hay timidez no, pero el último mira, en el último curso hubo una persona de 80 años que se anotó no, pero estaba pensando un curso reducido ¿de cuándo? 6 6 sí, de no más de 15 digamos de no más de 15 así que cuando quieran martes 6 martes 6 martes de 19.30 a 21.30 y después hacemos una jornada de medio sábado de cierre de práctica intensiva más de meditación en silencio bueno, lo sé yo quiero la fotografía fu 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 muchas gracias ponele a José María Sánchez Mayway le vamos a poner Mayway dale vamos a buscar vamos a buscar buscate Mayway ¿sí? de Fran Sinatra esto fue no, vamos a venir a la fotografía esto fue polémica polémica gracias muchachos que la pasen muy bien gracias chau hasta luego saludos voten bien voten bien no, vamos a ir